que tenemos con nuestra pareja, cómo afecta la ansiedad a la forma en la que nosotros nos relacionamos con otras personas. Y para ello, como siempre, nos acompaña Isabel. ¿Cómo estás, Isabel? Mira, bastante bien, Isabel. Primero que nada, para entrar en terreno y podamos también tener este feedback sabroso de los días jueves, entonces, cuéntanos Isabel, ¿qué es la ansiedad? Ya, la ansiedad es como una señal de alarma que se dispara ante la percepción cuando percibimos anticipadamente algo que se considera como un peligro o una amenaza. Y esta percepción, muchas veces a nivel inconsciente, es decir, no nos damos cuenta. Esta alarma alerta a nuestros sistemas de defensa psicológica y física, poniendo a la mente y al cuerpo en un estado de defensa para actuar. Entonces, la ansiedad en niveles normales, por así decir, no produce mayor malestar. Sin embargo, cuando la ansiedad ha ido aumentando mucho, es decir, que percibimos nuestro ambiente o algo de lo que ocurre como una amenaza, aumenta estos niveles de ansiedad, lo que va produciendo malestar. Y muchas personas se preguntan si es una enfermedad, que es algo que me ha tocado escuchar harto en la clínica. Y no, la ansiedad no es una enfermedad. Todos tenemos cierto nivel de ansiedad que es normal, cuando no interfiere con las actividades cotidianas. Entonces, ahí está cuando uno dice, ya, estoy teniendo problemas, me causa malestar, esta sensación me está afectando mi vida cotidiana, mi trabajo, mis estudios o las labores que haga o las relaciones interpersonales. Entonces, cuando a la persona ya le produce malestar, ya le es problemático, es bueno empezar a preguntar, a consultar. A ver, Isabel, dentro de lo que tú nos estás comentando, porque es evidente de que, como tú nos dices, la ansiedad no es una enfermedad, pero sin embargo puede ser potencialmente tóxica. Ahora, hagamos una checklist con algunas características que hagan que nosotros nos introspectemos y veamos si la ansiedad que tenemos o si la tenemos es tóxica o no. Ya, para empezar, la amenaza que se percibe sea inexistente, es decir, que es como un fantasma. Ya, muchas veces la amenaza tiene que ver también con nuestros propios miedos, nuestros propios temores. Entonces, ahí es importante ir checando. Que la amenaza sea persistente. Es decir, como no hay una amenaza real, nunca se va, está ahí constantemente presente porque vive en la mente de la persona. Y cuando esto viene junto con pensamientos catastrofistas e intrusivos, eso quiere decir pensamientos de catástrofe, de que puede suceder algún accidente o te puede pasar algo, más intrusivos, eso quiere decir que muchas veces llegan a nosotros sin que lo podamos controlar. La ansiedad acerca de un futuro, cuando la fantasía supera, a la realidad también, muchas veces, va causando ansiedad. Que se acompañe de una sensación de indefensión o impotencia, es decir, que la persona se sienta vulnerable ante lo que teme que vendrá, ante este futuro incierto. Son distintas las situaciones que pueden ir produciendo ansiedades. Entonces, es importante ir identificando. A ver, Isabel, ya. Una vez que tenemos identificada qué es la ansiedad, lo que la hace potencialmente tóxica, ahora la vamos a derivar en lo práctico a las relaciones, tanto familiares, a las relaciones que tenemos con relaciones amistosas, pero también en el plano afectivo. ¿Cuáles son las señales que la ansiedad está afectando nuestra relación? Ya, lo primero es el miedo constante a que la relación se termine. Desde el sentimiento de que tu pareja está contigo por lástima, hasta la fantasía de abandono, donde te colocas hipervigilante y encuentras señales de tradición o desamor. Estar buscando constantemente alguna señal que refuerza este pensamiento de que se está acabando el amor. Por ejemplo, ¿por qué ya no me abrazas como antes? Antes, cuando llegabas, me dabas un beso apasionado y ahora por encima. Ya no me ponen la misma tensión. Entonces, ir colocando ojo a esos pensamientos, a esas actitudes, porque con esto se puede generar la profecía autocumplida de que se cumpla, que la persona se termina aburriendo y después dice, ah, viste, lo veía venir. Pero claro, si nos ponemos en la otra posición, a la persona que le están diciendo constantemente que te vas a aburrir porque ya no es lo mismo, la otra persona está dando lo que más puede, también se puede cansar. Entonces, ir colocando ojo. ¿Ya? A ver, dentro de lo que tú nos estás diciendo, yo me imagino que también puede generar angustia al no estar con tu pareja o no saber de ella. Claro, y eso es otro punto. ¿Ya? ¿Ya? Cuando te da esta angustia de no estar o no saber qué estás haciendo o qué estás haciendo, no tener el control, hay que tener cuidado porque acá no solo hay un tema a la base del control, de la obsesión hacia un otro, sino qué está pasando en ti. No solo porque, bien, una de las cosas que he escuchado también es que vienen estos pensamientos de que la persona se está viendo con alguien más. Inseguridad. Y esta propia inseguridad. Claro. Entonces, esto hace que tenga actitudes, la persona que tiene este miedo, hace que tenga actitudes incorrectas por razones correctas. Me explico. Como te importa tu pareja y la quieres demasiado, entonces intenta saber cómo está. Y según tú es por preocupación. Pero si estás en un constante y no te contesta enseguida y eso te produce malestar, no sé, hay que cuestionarte. ¿Te gusta estar con ese malestar o no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Porque si te produce malestar, ya no es sano. Entonces, ¿qué está pasando? Oye, Isabel, también hay personas que creen, bueno, que estando en tu casa o estando con otra persona o que tu amistad o que tu pareja podría estar más feliz si tú no estás. Hoy, por ejemplo, en la mañana me tocó, estaba en una entrevista y uno de los televidentes en el matinal escribió, pero no hablando de la ansiedad, pero estábamos hablando de una temática totalmente diferente, pero el contorno o el entorno de la respuesta y de su apreciación era que él sentía que su familia estaría mejor sin él. ¿Esto también puede derivarse a una ansiedad no tratada? Ah, mira, no te podría responder eso, por lo que tú me dices habría que hacer un poco más, indagar un poco más. Claro. Ya, pero hay personas que sienten que la pareja o las amistades van a estar mejor sin ellos. Sí. Y también en el trabajo. Y esto también se debe a la ansiedad, porque la ansiedad generalmente se acompaña de baja autoestima. Por eso es la creencia de no poder hacer frente a lo que venga y necesitar a un otro. Así como te sientes incapaz o insuficiente, se suele victimizar ante sus parejas, con frases del tipo, ¿para qué estás conmigo si nada más te estorpo? Porque si ya no me quieres, no me dejas. O mejor encuéntrate a alguien que te quiera como tú te mereces. ¡Oh, qué terrible! Lo que se está desvalidando. ¡Qué tremendo! Ya, pero estamos hablando de una persona que no se ha tratado y que obviamente tiene estos pensamientos. Sin embargo, las relaciones sanas también tienen características que son importantes. Estábamos viendo de relaciones poco sanas o ansiosas. Y pasémonos al otro extremo, a lo sano y a lo no ansioso, o a lo ansioso tratado. Ya. Todavía me quedan dos características. ¡Ah, todavía! ¡Vamos! Dejo colocar ojo. Por ejemplo, si eres dependiente de que tu pareja te resuelva todas las cosas o la mayoría de las cosas que te hacen sentir ansioso. Hacer reclamos, poner una queja, preguntar por ti, hacer los trámites, donde tú dejas tu individualidad y te haces dependiente de la otra persona. Ya, porque si estás controlando constantemente, te haces dependiente, no le das espacio, también, ¿dónde queda la individualidad? ¡Te ahoja, pues! Hay que tener ojo. Ya. Y hay que colocar mucho ojo cuando se deja de disfrutar de las cosas que a ti te causaba placer, como ser individual. Y tampoco estás disfrutando con tu pareja. ¿Ya? Porque empieza a actuar esto de la ansiedad. Entonces, cuando estás con tu pareja, empiezas con los cuestionamientos, a dudar si es real o no, a intentar tener el control, a ver las formas de decir, ¡Ah, sí, me dejó de querer! O ya no es lo mismo que antes. Entonces, ir colocando ojo cuando ya no se disfruta. ¿Para qué estás en pareja si tampoco estás disfrutando? Bueno, y además que recordemos una cosa. O sea, si nosotros no dejamos que las personas sean, ya sea en una relación de pareja, en una relación familiar o de amistad, ¡terminas ahogando a la persona! Exacto. Entonces, si las señales que no me ve recién no son suficientes, entonces empezar a ver estas otras. Que vamos a hablar de que ha habido un trabajo y la persona ya no siente este malestar. ¿Cómo uno puede dejar de sentir este malestar? Ya. En una relación, porque en una relación se necesita confianza. Sí, puede. La ansiedad te hace estar más paranoico y desconfiado, te hace estar más alerta, sintiendo peligro por todas partes. Entonces, aunque tu pareja esté a tu lado, te estás preguntando qué trama, o en quién estará pensando, o con quién está hablando, si está en el teléfono. Y ante un mayor peligro aparecen los celos. Entonces, hay que ir colocando ojos. Si hay confianza, las ansiedades, se supone que deberían ir disminuyendo y también se va hablando. La comunicación también es importante. Y además, Isabel, complementando un poco lo que tú estás diciendo, no normalizar los celos. Conversar, pero no normalizar los celos. No dejar de hacer cosas porque la otra persona se siente insegura. Si usted es inseguro, trátese. Ya está. Bueno, vamos al otro paso para que hablemos un poco de la relación sana, para que vayamos haciendo una checklist y nos vayamos dando cuenta cuánta falta de repente nos hace tener esta introspección, esta mirada hacia nosotros y poder atendernos, poder tratarnos, para no hacernos daño y no hacerle daño al resto. Sigue Isabel contándonos. Ya, estamos hablando de la confianza, la comunicación, la ternura, en el sentido de que cuando hay la ansiedad pasa a un nivel ya psicosomático, donde empiezas con síntomas físicos. Por ejemplo, las sudoraciones, que te aumenta el ritmo cardíaco, la hiperventilación y otros síntomas que producen mucho malestar. Es necesario también no solo aprender a contenerse, pedir la ayuda necesaria a los amigos, a la familia, al grupo de apoyo, sino también que tu pareja o las personas que estén contigo te contengan tiernamente en el sentido que sea con cariño, que sea con amor, escuchando y validando el sentido de la otra persona. Pero también decir, ya, aquí estamos, te escuchamos, te apoyamos, pero ¿qué hacemos al respecto? Ya, porque también depende de nosotros hacer algo. Isabel, mira, es importante antes de terminar que nos des las coordenadas para que los auditores y los televidentes, auditores de CQ Valdivia y los televidentes, perdón, auditores del 95.7 para la región de los ríos y los televidentes de CQ Valdivia se pongan en contacto contigo. Ya, el número de teléfono es el más 56 9 95 48 35 59 o al correo ps.isabelreyesmosqueira.com. Isabel, muchas gracias por este contacto y te esperamos el próximo jueves sin falta y queremos concluir el espacio con Isabel diciéndole a todos ustedes que es importante que atiendan a sus necesidades reales y no a tus miedos imaginarios. Nos vamos a pausa y volvemos. Isabel, muchas gracias. Isabel, muchas gracias.